Vamos a ver a Madrid cantando y bailando a la vez Vamos a ver a la Virgen llenos de gozo y de fe Vamos a ver a la Virgen todos reunidos en su honor Vamos a ver a la Virgen a cantarle una oración Vamos a ver a la Virgen a cantarle una oración Es la esposa, es la madre del Señor Y le pido que nos cuide y que quede mi corazón Yo le canto mi pegaria ella es mi emoción Correcita, Virgen Santa Siempre te bendito a Dios Como costeros Parreando ver la cantando la bandera que ella rompe el borrillero Correcita, Virgen Santa Correcita, Virgen Santa Hoy nos cantamos Sardina fresca Hoy creamos ¡Viva la fiesta! Ella no me moriría Correcita, Virgen Santa Correcita, Virgen Santa Correcita, Virgen Santa Pero déjalo estar que yo tengo Buena niña y carna de la pueblo Es moreno mi niño y tan harto Él no pasa su mundo esa fuerza Yo soy chino y también morenita Se entra aquí tan cintura y dispuesto Somos costeros parreando velas cargando el viento la luna entera con una fecha con el flor y llena como florera con tu ron ¡Ay! A él me toca pescar en el agua y me toca pescar a mi tierra y esta noche lo voy en la raíz y la muero otra mayor regreso Yo no tengo la culpa compadre de querer lo y querer el que me tiene San Cristóbal la tiene en tu oído y al errado empezó por su tiempo Somos costeros parreando velas cargando el viento la luna entera que ella con gente ríe corronera con tu ron Hoy no canto ¡Viva la fe! Hoy perdamos ¡Viva la fe! Ella con gente ríe corronera con tu ron ¡Viva la fe! Música Música ¡Gracias! 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 Yo siempre he dicho mi linda Que sufro mucho por ti Pero no vale la pena Para que me hagas sufrir Morena si tú no me quieres No se lo digas a nadie Ponte la mano en el pecho Diga corazón que calles Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no llores Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada Pero la pena, que suelo Espera corazón, no digas nada Está muy 테시다 Eso es lại que se despecha No me gusta leaves Cállate corazón, no digas nada Todo lo que has hecho Cállate corazón, no importa No me gusta ��도 No me gusta Allí lloraba por verte, yo y canto porque te vi Cuando pases por el puente, donde corre agua del río No dejes amor pendiente, como dejas de ser mío Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no llores Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada Cállate corazón, cállate Cállate corazón, cállate De los pasados recuerdo que da De mi recuerdo que caí bien Como la sombra de aquella imagen De aquel cariño que yo soñé Cállate corazón, cállate Cállate corazón, cállate Cállate corazón, cállate Cállate corazón, cállate Canta, 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 bonita, santa mientras Dios te adora. Canta, 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 bonita, santa mientras Dios te adora. Canta, 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 bonita, santa mientras Dios te adora. Canta, 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 bonita, santa mientras Dios te adora. Canta, canta, bonita, santa mientras Dios te adora. Canta, 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 can ¿Y dónde van a salir aquí? ¡Gracias! ¡Gracias!